En la banda que nos están acompañando en el programa social En Cholumito, Correjito de Roma, en Cholumito, en Cholumito Correjito Life Vamos a dedicar ese tema para la diabla, para la diabla y la J que hoy nos acompañan ¡Vamos, subenla! Se llama Decidula, ¡Deja de Llorar! ¡Vamos, subenla! Publicidades, Steve Esmaio, ¡Váinense, compañía! Publicidades, Esmaio ¡Oye, qué buena! Y para el Blanchito ¡Sí, señor! Publicidades, Esmaio Recordando el Club Amaleo 2005 Sonido Magia Americana Sonido Faisis, mi compadre Sonido Superluke y Sonido Calado Ahí está Sonido Faisis, Sonido Calado Un lo que amadraza de madraza es un peluque No puedo escapar Sonido Superluke Sonido No puedo dejar de llorar, de desolvidarte ¡Dala mano a la clínica de las sonores presentes! Esa noche, su Luque Madraza es un peluque A Clínica Puebla ¡Sí, señor! ¡Y échale, compañeros! ¿Qué cosa? Para la de habla de zorra Eres Sapa y la chica ese negro Ya no se acompaña o no Lo que amadraza de madrazo Deja de llorar Deja de llorar Lazaro, tu banda, mucho menos, se está temblando Mucho menos a todos los entusivos de baile A patrón se están repartando Hoy contigo Superluke Llegaron hoy contigo los compadrezos de madrezos José Moreno es Superluke Bueno, Panchito Mix sin velocidad de ese sueño Ahora van en el bañón contigo Superluke y Panchito Mix Ahora ¡Sí, señor! El tercer aniversario del sonido CIS Argentina ¡Años míos! El tercer aniversario del sonido CIS ¡A la banda desde Filadelfia! ¡A en el zapato! ¡Hoy nos acompaña! ¡El zapato y la! ¡Es ricoda, por eso se me olvida! Yo sé que de su cuerpo y su sonrisa ¡Saludos, Milia Dosky, presente! ¡Eso no, Chabel Dosky! ¡Salud, compadre! ¡El Juanito por aquí, Juanito por allá y más allá! ¡Que le guste esa canción! ¡Deja de llorar! ¡Amigo! ¡Deja de llorar! ¡Tú debes ser feliz! ¡Quizá con otro amor! ¡No puedes olvidarla! ¡Y aún quieres amarla! ¡Ya! ¡Tú debes ser feliz! ¡El Barrio Salidero, presente! ¡Hoy nos acompaña! ¡No puedes olvidarla! ¡Y aún quieres amarla! ¡Amigo, deja de llorar! ¡Feliz! ¡Quizá con otro amor! ¡No puedes olvidarla! ¡Bario Salidero, presente! ¡Hoy nos acompaña el amigo Humberto! ¡El amigo Humberto! ¡Bario Salidero, TV! ¡Hagamos historia! ¡Venga esta noche para la Yuri y su bestia! ¡Esta noche me la huelta y desambró aquí en Nueva York! ¡Échale! ¡La Yuri! ¡Ay, Yuri! ¡Y la bestia! ¡Bestie! ¡Dice bestia, güey! ¡Por ese amor! ¡No me sirvas en inglés, güey! ¡Raúl Vergara! ¡La solucionante es en Nueva York! ¡Raúl Vergara! ¡Jorjito Ruma, echa el humo, el compadre! ¡Echa el humito, Jorjito Ruma! ¡Ya te vi que andas en tacaño con las hielas y el humito! ¡A tu pobre corazón! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido es tan tan que presente mi compadre! ¡El sabor impresionante! ¡Groco los tribotes! ¡Ay, Dios mío! ¡Groco los tribotes! ¡Sí, sí, sí! ¡Quién la toca! ¡Quién la toca! ¡El sabor impresionante! ¡Groco los tribotes! ¡Vána a ver sonidos para Alejandra! ¡No puedes olvidarla y aún quieres amarla! ¡Ahí está para Alejandra Sandumar! ¡Alejandra Sandumar! ¡No puedes olvidarla y aún quieres amarla! ¡Abel Donsky! ¡La papilla Donsky! ¡No puedes olvidarla y aún quieres amarla! ¡La banda de la Proso Mayor! ¡Alejandra Sandumar! Yo sé que ve su cuerpo y su sonrisa Con la voz, la voz poderosa Esta noche, saludos para La Conquist Con sentina Cati Reyes Y su canción Mayín Ay, Mayín Mayín, Mayín, Mayín Mayín Puro amor, puro amor, amor, amor Evelyn y Omar Enamorado, cachaguado Enamorado, Mayín Cati Reyes Amor Luquimaniático No son lo que malas son Alejandra Sevedra Ay, Alejandra ¿Cómo lo tienes enamorado ese cabrón? Lo tienes en culado Desde Argentina Bonza Ferrer Y la web hasta ¡Échale con padre! ¡Dale! Amigos, déjame llorar Amigos Amigos Van a Juanito Juanita Ay, Juanita Ya se va Ya se va Sí señor Sí señor Es un público bonito Jaina se acompaña Bienvenidos A Gracias PNAS PNAS Ab política